Este cabrón conmigo no se compara Si yo lo mato me dice compa para Porque esta fe que me rima no la agarra Yo soy como una bazooka Dispara Porque sé que no hago muy bien Yo demuestro lo que tengo y ni que remuso en mi ser En cambio tú que me vas a contar Y con esa cara que tienes ya vas a llorar Voy a llorar y te lo explico en un momento Que la verdad es que voy a rapear Y vuelvo al 100% La verdad yo no entiendo Y nadie lo entiende Que tenemos muchas derrotas Pues de ahí se aprende Y te lo explico ahora Que yo estoy rapeando Que me pude conmigo en este Voy a improvisarlo Lo que se me dice es que es que me pasa El boy que yo la tengo Tengo un gran beso Te lo explico Pues yo puedo clavarla Te clavo una No solo una Si no te clavo varias Que me dicen este Es una historia Pero eres el más que revo Nació por cien años Jajaja Jajaja Yo, 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 yo Tres, 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 seis, 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 tres ¡Tres, dos, uno! Tres, dos, uno! Porque este que no va a gobierno del trono instrumental Porque vente conmigo como que me pueden comparar Ese vato lo voy a desinflar Es como un lobo bobo porque aprende a jugar Pero bueno, tú que no pones los pretextos Aprende de los errores, no te quedas en intentos Me quedas en el intento que aprendí de los errores Te lo voy a explicar, en las improvisaciones Hay algo que lo entiendo y yo le arriño Que soy un lobo, fin y voy matando niños Te lo explico ahora mismo Que lo tengo solo con un lobo bobo que aprende a este nuevo foro Que me hablan que de las errores se aprende en nación Y es la vez que se siente Se le explico ahora mismo en el intento Que la verdad está 20 horas, no se la intento No sé si me hablan de la rumba Pero yo no lo estoy acuerdo, puta, va a ser fuga ¿Quieres? ¡Buen aplausos, por favor! Cambio de aquí 4x4 con Tepa ¿De qué vamos a hacer? Celulares, telefonía, todo lo que tenga que ver con celulares Empieza que este R termine al GEO ¡Ey! 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 ¡Cuáles de encuentro! ¡Ey! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Yo voy a explica el algo Que para el mundo sabe Get-se siempre Motorola Queo tengo turn power Que power No me puedo entender Este cabrón van a su celular ¿Se toma de qué? Cinco infusión Está diciendo Este cabrón si no lo ve Este rato de poquete La tarjeta SD Pero bueno que yo gado La recuerdaничante Omite está romper Estoy duro como un Nokia Duro como un Nokia Pero parece una tierra Ya no le explico Porque ahora No puede ser leyenda La verdad es que este no era suelta Le quise sentir arriba a su enemigo sin respuesta Pero este mato rey que ni siquiera lo hace Este rey que te troqueta como si fueras el jefe Ahora sigo, rey que este mato va a fallar Es como un nojiete porque ya te va a estallar Me voy a estallar, pero el puto amara Tiene que decir que mi Dios hace una llamada Que yo soy un nojiete en este lápiz Pues yo voy a asesinarlo sin usar mi lápiz Pero este mando para mí que ya no crezca Tiene que decir, pero que ni poco crezca El mato es como mandar un pack Pero ves como una chichi enorme Tú sí, no mordes, pero tú sí, sí, no mordes Haciendo ahora mismo mientras tú quedas de corte La verdad es que este me parece un pez Porque lo quise acabar, pero le corté la red Pero tú que me estás diciendo a ti con la red Que yo tengo datos y datos para aprender Este mato para mí que ya no se puede entender Es el negro de WhatsApp y hasta lo quiere comer Porque el negro de WhatsApp y hasta lo que está en un peaje Porque el negro de WhatsApp le mandaron un mensaje Se le pido ahora mismo en este mismo Porque no puede, no puede considerar su alcoholismo Este mato para mí tiene la respuesta obvia Si checaron su WhatsApp y vieron lo engañó su novia Aún así este mato sin ver que ya la grita No lo engañó, más bien le descubrieron su sentrita ¡Bienso! ¡Bienso aplauso por favor! ¡Bienso! ¡Bienso jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Bienso al día! ¡Bienso aplauso!